Lo importante es que tengas en cuenta cómo empiezas tu día. Cómo empiezas las primeras horas del día. Con energía positiva, con energía negativa, cómo estás empezando tu día. Porque las primeras horas que empiezas tu día influirá en todo tu día, en el transcurrir de tu día. Entonces es importante empezar con todas las ganas, con todas las energías, con todo el fuego. Pero empezar el día de una manera que tú puedas mantener esa energía durante el día y lograr grandes resultados. Es importante programar nuestra mente para poder tener una energía positiva todo el día y utilizar adecuadamente nuestro tiempo. De igual manera, cómo estás empezando tu semana, depende de cómo empiezas el día lunes, transcurrirá tu semana de manera productiva o de manera improductiva. Es importante que tengas en cuenta que tú tienes que empezar con todo el fuego, con toda la energía, con todas las ganas de salir adelante. Es importante para que toda la semana puedas mantener ese fuego interno de superación personal, profesional, empresarial, en tu trabajo, en el día a día de lo que estás haciendo para lograr tus metas, para lograr tus objetivos. ¿Te has preguntado alguna vez de qué manera influiré mi inicio del mes del año? Eso también es importante. Tienes que empezar tu mes de enero con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha oferta. Optimismo, para que a lo largo de todo el año puedas mantener ese fuego interno, ese deseo ardiente de superarte más, de avanzar más, de escalar más en tu negocio digital y avanzar al siguiente nivel. Muchas personas hacen promesas de que el año que viene será mucho mejor, de que este año ya estoy terminando mal y por lo tanto el año que viene será mejor. Si tú piensas eso, es correcto en el sentido de que tienes que programar tu cerebro, tu mente, para el siguiente año, a partir del 1 de enero. Tienes que trabajar al más alto nivel en lograr tus metas, en lograr tus sueños, en lograr tus objetivos. Tienes que comprometerte a ti mismo para que puedas lograrlo. No es correcto. No es correcto que solamente lo pienses. Tienes que llevar a la acción lo que estás pensando. De nada vale solamente un deseo. Lo importante es accionar. Lo importante es poner en práctica lo que estás pensando. Por eso el saber es poder, pero la acción es el superpoder, porque de nada sirve tus deseos. De nada sirve que te comas 12 uvas, que te pongas ropas interiores de color amarillo. Lo que tú quieras, si tú realmente no te vas a comprometer contigo mismo a luchar día a día, mes a mes, semana a semana, todo lo que tú quieres lograr. Realmente por tu sueño tienes que entregarte con alma y corazón y vida para poder lograr tu meta. Muchas personas solamente procrastinan. Eso quiere decir que el siguiente año lo voy a hacer. Llega diciembre, come sus 12 uvas, se pone ropa interior de color amarillo para que todo le salgue bien. Es un compromiso de momento. Pero no se comprometen de verdad para que funcione realmente tu compromiso. Tienes que planificar. Cuando está terminando el año, tienes que planificar todo el año que viene. Para que desde el primer día de enero tú puedas accionar, tú puedas trabajar al más alto nivel. Y lograr grandes resultados a lo largo de los meses y de hecho que vas a estar evaluando de manera permanente cómo vas avanzando. No puedes quedarte nunca. Tienes que planificar. Tienes que planificar con un horario día a día, semana a semana, mes a mes. Tienes que objetivos tienes, qué planes tienes, qué objetivos tienes, qué objetivos tienes, qué planes tienes. Si no amas la planeación estratégica. Si no planeas, simplemente vas a improvisar. Vas a estar todo el día solamente deprimiéndote, triste, sin saber qué hacer o hacer algunas cosas. Vas a ir perdiendo el tiempo o accionar a la deriva. Lo importante aquí es planificación. Siempre incido en esta parte porque es clave, clave para lograr tu resultado. Si no tienes una planificación correcta, nunca vas a lograr ningún resultado. Entonces, te sugiero, te recomiendo, que tú planifique. Qué actividades vas a realizar el año que viene desde el día 1 de diciembre. Perdón, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, tú puedes planificar para todo un año o puedes planificar también para un mes del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Del 1 de enero hasta fines de enero, del 1 de febrero hasta fines de febrero. Y así, mes a mes también puedes planificar. Pero te recomiendo que tu planificación sea trimestral, semestral, trimestral cada tres meses, semestral cada seis meses o anual, dependiendo la envergadura de tu proyecto. Si no planificas, si no tienes una hoja de ruta, si no tienes un plan de acción, ¿qué vas a hacer? Vas a improvisar y vas a lograr poco o nada. Simplemente vas a quedarte, de hecho, sin haber logrado nada. ¿Y qué vas a decir? No funciona lo que estoy haciendo. Es que realmente tú no estás trabajando de manera estratégica, de manera inteligente, planificando tu tiempo. Porque recuerda que el tiempo nunca retrocede. Es como el río, nunca se detiene. El tiempo avanza y avanza. Así como avanza el tiempo, tú también tienes que avanzar. Tú también tienes que salir adelante. Tú también tienes que poner toda la energía de tu ser para que puedas atraer la energía positiva y de esa manera pueda confabularse la energía del universo contigo. Porque si tú eres positivo y tienes la energía positiva, vas a atraer del universo energía positiva. Por eso es importante que tú atraigas energía positiva para que durante todo el año puedas mantener ese fuego, esa energía y no apagarte en pocos meses. Porque la clave es el enfoque, la conostancia. Tú no vas a lograr un bonito cuerpo cuando vas al gimnasio un día. No vas a lograr. Tienes que pasar seis meses, siete meses, ocho meses practicando para lograr algún resultado. Tú no vas a lograr un resultado solamente accionando, trabajando de vez en cuando, cuando te recuerdas de tu proyecto digital. Vas a lograr un resultado cuando diariamente estás trabajando y trabajando y trabajando. Estás construyendo tu imperio digital de manera diaria. Por eso es importante el compromiso. El compromiso es totalmente importante porque tú tienes que comprometerte con tu negocio digital. Si tú no te comprometes con tu negocio digital, no vas a lograr grandes resultados. Lograrás pequeños logros. Pero allí te vas a quedar. Tienes que comprometerte, no involucrarte. Porque involucrarse es ver de lejos. Realmente no tiene la fuerza, la energía del compromiso. Entonces, es importante que tú comiences el siguiente año con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el fuego que necesita tener un emprendedor, un empresario. Recuerda que uno tiene que escalar de emprendedor a empresario y seguir escalando porque tú no te puedes quedar allí. Muchas personas dicen, ¿por qué no he empezado antes crear un producto digital o tener un negocio digital? Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para comenzar con todo el fuego, con toda la energía. Muchas personas tal vez han empezado antes, pero como han estado procrastinando, como han estado perdiendo su tiempo. Tal vez en muchos años, pero si tú tienes un compromiso absoluto, un compromiso rotundo, vas a lograrlo en poco tiempo, en meses, en pocos años. Lo que muchos lograron en cinco años, tú lo puedes lograr en un año, en dos años. Entonces, todo va a depender de ti. Es importante esta parte de la mentalidad. Porque de nada sirve que tú conozcas cómo escribir un libro, cómo publicar un libro, cómo vender un libro de manera estratégica. De nada sirve si solamente lo tienes en tu conocimiento y no lo pones en acción. Lo importante es que tú lo ejecutes y lo pongas en práctica. No es bueno solamente quedarnos en el parálisis del análisis. Muchas personas analizan, analizan, investigan, investigan. Solamente están dando vueltas allí y no ejecutan lo que han aprendido. Lo poco que sabes, póngalo en acción. Póngalo en acción y ya. Lo importante es ahora trabajar para el día de mañana. Ahora es el momento de ejecutar. Ahora es el momento de accionar. Empieza ahora para que no te arrepientes en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos años. Y digas hubiera empezado antes. Ahora, ¿dónde ya estaría? Entonces, el éxito es amante de la velocidad. Tú tienes que ser rápido en la acción. El éxito es amante de la preparación. Preparación constante, permanente. Todos los días estar investigando, estar analizando y estar accionando. Y estar poniendo en acción todo lo que vas aprendiendo. Esta noche quiero compartir con ustedes. Un tema importante también. Sobre. Cómo diseñar adecuadamente tu libro ganador. En este momento. Ustedes están viendo en su pantalla de su computadora, en la pantalla de su celular, de su laptop, donde quiera que se encuentren. Tienen que aprender a diseñar adecuadamente su libro ganador. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de la maquetación o estamos hablando de la configuración que tú tienes que hacer para tu libro. La maquetación correcta que tienes que hacer es importante para que pueda publicarse tu manuscrito, tu libro, en la plataforma de Amazon, por ejemplo. Amazon es la librería más grande del mundo. Si tú produces buenos libros que solucionan los problemas de las personas, tu venta está asegurada. ¿Y qué es lo que sucede? Tu venta es permanente, recurrente, y tú vas ganando de manera permanente tu ingreso económico, ya que tu libro se convierte en tu empleado que trabaja las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, durante los 365 días del año. Esto es muy potente, pero siempre te digo que no es publicar por publicar, no puedes publicar cualquier libro, tienes que publicar libros que ayuden a solucionar los problemas de las personas. Para que tu libro pueda ser un libro vendedor, porque recuerda quienes tienen tu dinero, tu dinero lo tienen los extraños y que tienes que hacer a esos extraños, tienes que venderle tu libro solucionando los problemas de esos extraños para que esos extraños te puedan dar el dinero. Entonces, tienes que trabajarlo de manera inteligente. Amazon te da las dimensiones para tu libro Kindle, que es libro electrónico, para tu libro de tapa blanda, que es el libro en físico, para tu libro de tapa dura, que también es un libro en física, que también es un libro en físico, pero teniendo en cuenta que la tapa es más gruesa. De hecho, el precio es mayor. Entonces, tiene muchas dimensiones en la impresión. Es así que este cuadro lo he obtenido de Amazon. Tamaño de impresión Tamaño de impresión Tamaño de impresión Hay diferentes tamaños Tú puedes publicar en tamaños de impresión estándar más comunes Puede ser de 5 por 8 pulgadas que en centímetros es 12,7 centímetros por 20,32 centímetros Y así Hay un tamaño estándar más utilizado para libros de no ficción Y sabemos que los libros de no ficción son libros de autoayuda son libros de realidad son libros que verdaderamente van a ayudar a las personas a solucionar sus problemas ya sea en el arte de hablar ya sea en el liderazgo ya sea en la crianza de los hijos ya sea en el tema que tú desees Entonces uno de los tamaños de impresión más comunes es el de 6 por 9 pulgadas 6 por 9 pulgadas y la medida es 15,24 centímetros por 22,86 centímetros Entonces esto realmente es muy potente Por ejemplo con este libro yo puedo mostrarles el tamaño de 6 pulgadas por 9 pulgadas que es el tamaño que está en esta parte Es el libro de marketing digital y ventas que es de mi autoría Yo soy el autor Entonces las personas que quieren comprarlo lo pueden hacer en Amazon Entonces existen más tamaños de impresión estándar aquí tenemos varios 5,06 por 7,81 pulgadas 6,14 por 9,21 pulgadas y hay muchas dimensiones más para impresión Por ejemplo aquí tenemos una dimensión muy potente que es para libros de bajo contenido para libros de colorear generalmente también para sudokus para pupiletras sopa de letras crucigramas y muchos Los libros de colorear por ejemplo tienen muchas ventas y esos libros de colorear son del tamaño 8,5 por 11 pulgadas que en centímetros es 21,59 centímetros por 27,94 centímetros Hay muchos tamaños más realmente esta información te lo da Amazon la plataforma de Amazon para la venta de libros kdp.amazon.com De hecho que es importante que conozcas que los tamaños más utilizados son el de 6 por 9 pulgadas para libros de no ficción el de 8,5 por 11 pulgadas para libros de bajo contenido y también utilizan el 8,10 pulgadas también pero mayormente es utilizado el 8,5 por 11 pulgadas entonces cuando tú vas a configurar vas a maquetar tu libro o vas a diseñar tu libro para formato Kindle tienes que trabajarlo en Word de hecho que para tapa blanda también para tapa dura también para los tres formatos que te da la oportunidad Amazon para que publiques tu libro se trabaja en Word entonces puedes trabajar con la extensión del archivo doc en Word para versiones anteriores al 2007 o extensión doc con x docs para las versiones a partir de 2007 los dos son válidos si son válidos los dos para que puedas trabajar en el formato Kindle que es para libros electrónicos para libros de tapa blanda que es el libro en físico y para tapa dura que es en físico también pero con tapa dura entonces esto es importante que tengas en cuenta porque si tú no haces una configuración adecuada correcta realmente tu libro no va a ser un libro ganador entonces todos los factores x realmente tienes que utilizar y uno de los factores x para que tu libro sea ganador es diseñar adecuadamente tu libro ganador suscríbete y activa la campanita para que